¿Qué tal fruto amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a la review de los Sims 4 Cocina Divina Pack de Accesorios. Chicos y chicas, el 11 de agosto se lanza este fantástico pack de accesorios que nos agrega nuevos objetos de cocina, nuevos objetos con interacciones obviamente y algunas nuevas prendas que vamos a estar revisando. Chicos recuerden que ya pueden comprar los Sims 4 Cocina Divina Pack de Accesorios en Origin como yo hice a través de la página que les dejo aquí abajo en la descripción del video. El juego para Latinoamérica tiene un costo de 6 dólares con 99. La primera vez que instalemos Cocina Divina nos aparece esto y nos dice hazte con la nueva heladera. Come helados todos los días, disfruta de estas delicias fresquitas con distintos toppings desde sírope de chocolate hasta cerezas. Ya sea de bola, cremoso, italiano o un sorbete seguro que encuentras el sabor ideal para tu Sim. Renueva tu cocina de arriba a abajo. Usa desde armarios con puertas de cristales, merilado hasta nuevos electrodomésticos de acero inoxidable para crearles a tus Sims una fabulosa cocina digna de un chef maestro. Prueba estilos que hacen la boca agua. No puedes renovar por completo tu cocina y a continuación presentarte con el look del mes pasado. No, con los nuevos peinados y modernos atuendos informales tu Sim se comerá sus helados con estilo. Así es, oh sí, pues vamos a tener todo este estilo y vamos a comenzar revisando el modo crear un Sim. Muy bien Frito amigos, vamos a comenzar con, a revisar poco a poco si tenemos peinados de Cocina Divina. Y sí chicos, tenemos peinados nuevos de Cocina Divina. Oh, fantástico, lo que siempre me gusta es que añaden nuevos peinados, lo que nos abre más la posibilidad de seguir creando nuestros Sims diferentes. En primer lugar tenemos este estilo de peinado. No sé cómo lo vean ustedes. Yo siento que está un poquito abultado en la parte de atrás, no sé. Pero estos pequeños detalles aquí en la parte de enfrente me gustan mucho. Tenemos este otro estilo que se parece a uno que ya teníamos en el juego base. Pero es más esponjadito, más voluminoso, así más sensual el peinado este. Tenemos este otro que no tiene estilos desgraciadamente para cambiar este pequeño listón o diadema que tiene aquí. Pues me hubiera gustado que añadieran un estilo para cambiarle, no sé si cambiando el color del cabello se puede. No, no se puede. Ok, y tenemos este estilo. Bueno, no me puedo quejar, pero tampoco puedo decir que el peinado está muy mal. Algunos se lo encontraremos. Y tenemos este otro que ya también se parecía a uno que teníamos antes en el juego. No me acuerdo si vino con un pack o otras cosas. No tenemos sombreros y tenemos un nuevo accesorio que es este pequeño collar de piedrita en diferentes colores, como ustedes pueden ver. Oh, sí, muy bonito. Vamos ahora con las prendas. En estilos prediseñados tenemos el servicio sonriente, así que vamos a verlo. Oh, sí, así es. Vean, para cocina divina, nuestra cocinera divina. Así es la divina. No, no es cierto. Y estilazo imperecedero. Oh, este me gusta mucho. Pero este es precioso y lo tenemos en diferentes colores también. Oh, miren. Es genial. Oh, precioso, eh. Vamos ahora con las partes de arriba. En cocina divina tenemos este atuendo que ya estamos viendo el primero. Este que es el segundo. Oh, ok, me gusta. Me gusta para las Sims. Este de aquí tenemos este otro también. Este de aquí con mezclilla rasgada, diría yo. Este que tiene lentejuelas o brillitos en la parte de los brazos. Y este de acá. Este me gusta. Es muy casual este. Pero estos de acá me gustan más. No sé, como para salir o como para una fiesta. Para una fiesta de comida, como sucede en los Sims. Y vamos a ver. Estas son las partes de arriba. De cuerpo entero tenemos el traje de cocinera que ya habíamos visto antes. En diferentes colores. En partes de abajo tenemos... Este es pantalón. Vamos a ponerle algo aquí en la parte de arriba. Ok, partes de abajo tenemos este pantalón. Que va con esto o con el otro suetercito de rasgado de mezclilla que habíamos visto. Esta falda que... No sé. Siento que es muy provocativa. Además de que ya la habíamos visto antes. No en los Sims 4, pero sí en los Sims 3 hacia el futuro. Bueno, no es precisamente la misma. Pero me recuerda bastante a este estilo. Así que meh, no lo sé. No sé si usarla o no. Y tenemos este pantalón acampanado. En accesorios de cocina divina para cuerpo no tenemos nada. Y en calzado tampoco tenemos nuevos estilos para la Sim. Esto es en cuanto a las mujeres. Vamos ahora con los varones. Vamos a ver si tenemos peinados nuevos. Y sí chicos, tenemos peinados nuevos. Vean. Oh, este es genial. Este es genial. Este es genial. Me encanta, me encanta. Y tenemos este otro. Que es así como más despeinado. Húmedo, mojado. Pero este me ha encantado. Vean ese detalle. Oh, este peinado es perfecto. Lo voy a usar en mis Sims definitivamente. En cuanto a bello facial de cocina divina. No tenemos nada. En cuanto a sombreros tampoco. Accesorios ni maquillaje. Así que bueno, no tenemos nada aquí. Estilos prediseñados. Tenemos. Vamos a quitar esto. Dandy en delantal. Oh, sí, genial. Y en este sim se ve muy, pero muy bien la verdad. Y tenemos el chaleco chachi. Chaleco chachi. Vean. Oh, es genial. Vean. Oh, fantástico. Atuendo, eh. Muy bonito. Me gusta mucho. Buen trabajo. Esta vez Maxi sí se está luciendo con este pack. Además de que es mi favorito. ¿Por qué? Porque se trata de comida. Por Dios. Ok. Eso es lo que tenemos en estilos prediseñados. En las partes de arriba tenemos más prendas. Esto que ya habíamos visto. Ah, no. No es cierto. Este no era. Bueno, este. Tenemos este otro de acá. Este otro de acá. Oh, Dios mío. Son prendas geniales. Estoy enamorado de las prendas. Tanto de mujer como de hombre. Son perfectos para mis sims, eh. Oh, sí. Perfecto. Como pueden ver tenemos esto. Lo de ropa de diario, que es el delantal. Tenemos en las partes de abajo este simple pantalón. Me sorprende que no hayan agregado más. ¿Por qué? ¿Qué los hombres tampoco merecen tener más pantalones? ¿Por qué? Accesorios. No tenemos accesorios y tampoco nuevo calzado. Bueno. Y entonces ya revisé a los niños. Pero los niños no tienen, eh. No tienen nada de ropa. O sea, no agregaron nada para ellos. Sí. Pero bueno. No importa. Así que vamos a comenzar con el modo construir. Y ver los objetos que nos trae este pack de accesorios. Y ahora en el modo construir. Como ustedes pueden ver, tenemos esta habitación. Obviamente utilizando todos los elementos de este pack de accesorios. Que es una cocina, como su nombre lo dice, divina. Así es. Lo tenemos en tres diferentes colores y estilos. Para que ustedes puedan combinarlo con los que más les gusten. Obviamente cada mueble se puede personalizar por separado. Y tenemos además estos comedores minimalistas. Me encanta el diseño. Las lámparas, las sillas y las pinturas de pared. Los posters que tienen ahí son geniales. Y ahora mostrándoles los objetos que incluye este pack. Como ustedes pueden ver, están aquí a todos aquí abajo. Pero los he puesto aquí también para que los vean en grande. Ahora aquí los tenemos. Los estoy pasando. Son pocos. Son muy pocos la verdad. Me imaginaba más. Me esperaba más objetos. Pero yo creo que juntos. O sea, poniendo ya todos los objetos. Más los objetos del juego base. Porque de eso nos tenemos que valer. Entonces vamos a lograr creaciones muy preciosas. Vamos ahora al modo vivir. Y vamos a probar la maquinita de helados. Vamos a confeccionar helado. Y como pueden ver están muchos bloqueados. ¿Qué nos pide el nivel de cocina? El último es el helado napolitano. Vamos a comenzar con algo básico. El helado de vainilla. Mientras tú, aquí afuera, vamos a confeccionar un helado de chocolate. Así es. Vamos a ver cómo nuestros Sims preparan el helado. Oh, sí. Fantástico. Y no necesita de ingredientes ni nada. Ahí van. Digo, pero quieres ir en tu inventario o algo así. Que digan, necesitas tantos ingredientes. O tienes que cosechar tal planta. Qué bueno. La verdad es que todo tiene que ser práctico. Y estoy muy feliz de tener nuestra cocina divina. Con nuestro super helado. Que ya se está haciendo ahí. Como pueden ver en la animación. Se está licuando todo. Y abajo también tiene como un indicador. Y listo, creo. Sí, genial. Ahí está. Se puso en verde. Quiere decir que ya está. ¿Qué dices tú? Ya está. Y Ivana ha terminado de preparar una tarrina de helado de vainilla. Que se ha añadido a su inventario. Ok. Se añade a nuestro inventario. Como ustedes pueden ver aquí. Oh, genial. Lo podemos poner aquí incluso. Y esto es para hacer... Oh, es un bote de helado. Genial. Oh, fantástico. A ver, coger un cucurucho. Cucurucho. No me acostumbro a esa palabra, perdón. Yo diría barquillo. Barquillo de... Sí, pero ahí está. Oh, sí. Fantástico. Ahora, como vimos en el tráiler. Muchos de estos helados nos van a provocar algunas situaciones. Como convertirlos en plantas. Ponernos de color verde. Le toma foto al helado. ¿Y qué interacciones tenemos? Coger un cuenco. A ver. Vamos con mi queridísima niña. Coger un cuenco. ¿Y qué otras interacciones tenemos? Coger un cuenco en grupo. Si están con varios sims. Elegir decoración. Oh, miren. Podemos cambiar. Barquillo con virutas. Oh, perfecto. A ver. Elegir topping. Oh, podemos personalizar a nuestro helado. ¿Están viendo esto? Le hemos puesto... A ver. Sirope de farambuesa. Miren. Oh, qué rico. Qué rico helado. Así es. Podemos elegir todo esto. Y ya viene ella incluido. Los sims que agarren esto. Ya va a venir incluido con los toppings que elijamos. Lo cual es fantástico. Oh, Dios mío. Estoy completamente enamorado de este pack de accesorios. Tirar. Coger un cucuracho. Coger un cuenco. Así que chicos. Ustedes también pueden probar todo esto en su propio juego. Les recuerdo. Pueden comprarlo ya en Origin. El enlace está aquí abajo en la descripción del video. Y espero que la review les haya gustado. Es muy poco. Tanto en el modo construir. En el modo comprar. Pero nos divertimos. Así que espero que el video les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.